Hola a todos, ¿qué tal? Hoy te introduce una forma más simple para solucionar mi iPhone se reinicia cada dos minutos. Este problema permanece cuando actualizar el sistema, reiniciar iPhone, etcétera, por eso este video te enseña cómo solucionarlo. En primer lugar, conecta iPhone y abre RayBot. Hay una opción entrar en modo de recuperación, solo necesita un clic y se entra en el modo. Luego, selecciona reparación avanzada, descargar el firmware, después de esto, iniciar reparación avanzada. El proceso de reparación cuesta totalmente 10 minutos. Al final, activa iPhone, selecciona país, idioma, wifi, etcétera. El video de hoy ha terminado, si este video es útil para usted, suscríbete a nuestro canal, ya está, chao. ¡Gracias!